Bueno, esta canción se llama Cometa Se llama Cometa No sé si fue suerte va a estar Fue tu mirada intentándome tocar Un beso es la cizaña que va a desalambrar Pa' que me abrides si es que traes ganas de amar Yo soy tormenta, cargo tronar Traigo en mis labios impulsos de besar Si con ti inventa mi caminar Puedo ser menta y venderte a refrescar Camino con el sol, la luna y los fantasmas Me voy a recorrer las calles del planeta No me importa el dinero de ti Porque el alma, con la mente en alto Paso firme de Cometa Tú no apareces, soy a extrañar Ahora soy un beso que mi voz quiere acantar Nunca sabrás de qué podrías escuchar Yo soy un gallo y suelto el canto al mal lugar No sé si soy cuerpo para amar Si soy gallina y me quieren pa' almorzar Quiero vivir en libertad Soy un gallo y suelto el canto al sol, la luna y los fantasmas Me voy a recorrer las calles del planeta Voy a buscar el dinero de ti Para que el alma, con la mente en alto ¡Pum, pum, 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 pum! Paso firme de Cometa ¡Pum, pum, 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 pum! Gracias.